La Navidad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Navidad, la emisora católica del Tachirá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los que participan del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la buena noticia al mundo, y por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y por las intenciones de Marisela. Por la salud de todos los enfermos, especialmente de Erge Eduardo Roa Ramírez, y también por la recuperación de Silvia Roja. Por el eterno descanso del Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fainesto Rivera, por Juan Agustín Delgado, a 13 años de fallecido, por Francisco Antonio Angulo Delgado, a 23 meses, por Anunciación Orduz, por Yamilé del Valle Castillo Pérez, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, por Cruzdelia García de Blanco, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Inacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona y Eris Romero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 a tus hijos y haz guiar de nuestros corazones con el esplendor de tu gloria para que conozcamos cada vez más a nuestro Salvador y podamos amarlo e imitarlo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Hermanos este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros no como Caín que era del demonio y por eso mató a su hermano ¿y por qué lo mató? porque sus propias obras eran malas mientras que las de su hermano eran buenas no se sorprendan hermanos de que el mundo los odie nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte el que odia a su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos si alguno teniendo con que vivir ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no la ayuda ¿cómo habitará el amor de Dios en él? hijos míos no amemos solamente de palabra amemos de verdad y con las obras en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce si nuestra conciencia no nos remuerde entonces hermanos míos nuestra confianza en Dios es total palabra de Dios que alabamos Señor alabemos a Dios todos los hombres alabemos a Dios todos los hombres alabemos a Dios todos los hombres sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo alabemos a Dios todos los hombres reconozcamos que el Señor es Dios que Él fue quien nos hizo y somos suyos que somos su pueblo y su rebaño alabemos a Dios todos los hombres entremos por sus puertas dando gracias crucemos por sus atrios entre himnos alabando al Señor y bendiciéndolo alabemos a Dios todos los hombres porque el Señor es bueno bendigámoslo porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba alabemos a Dios todos los hombres tu palabra me da vida contigo en ti Señor tu palabra es eterna y en ella esperaré dichoso el que con vida intachable camina en la ley de Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna y en ella esperaré el Señor esté con ustedes y con Dios del Santo Evangelio según San Juan gloria a Dios y Señor en aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo sígueme Felipe era de Besaida la tierra de Andrés y de Pedro Felipe se encontró con Atanael y le dijo hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael replicó acaso puede salir de Nazaret algo bueno Felipe le contestó ven y lo verás cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó de donde me conoce Jesús le respondió antes de que Felipe te llamara te vi cuando estaba debajo de la higuera respondió Natanael maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le contestó tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera mayores cosas a deber después añadió yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del Señor digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia ruega por nosotros seguimos con el tiempo de la Navidad estamos prácticamente terminando este tiempo un tiempo corto que la liturgia lo coloca ahí pero a veces pasa el tiempo de la Navidad y no nos damos cuenta Navidad es para contemplar al niño Dios al Emanuel al Dios con nosotros a veces las cosas externas los ruidos nos separan de lo más importante el pesebre que está en el corazón y que Cristo Jesucristo el Hijo de Dios el Emanuel ese Jesucrito niño sigue estando ahí en medio de las comunidades y en medio del mundo entero esa es la Navidad el niño Dios llevamos varios días leyendo desde el 25 de diciembre leyendo la primera carta de San Juan y hoy San Juan nos dice que tenemos que estar en la vida y para estar en la vida hay que buscar a Cristo estar con Cristo y hemos escuchado hemos pasado de la muerte a la vida porque hemos amado a los hermanos cuando en esto se resumen los mandamientos ayer también lo recordábamos primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y el otro que sigue amar al prójimo como a sí mismo y hoy San Juan nos habla de eso que si hay amor entre los hermanos tenemos la vida y por eso quitamos la muerte para tener vida y el que ama ama a Dios el amor que tiene la vida y la vida que no ama no tiene a Dios sino tiene la muerte y la muerte dice San Juan hoy el que está en la muerte es un homicida es decir que tenemos que estar en Dios para tener la vida y recordar que no cualquier amor por lo menos el amor de Dios es un amor puro es un amor sincero un amor sin límite y los otros amores que vemos por ahí eso es cualquier amor y no es un amor sincero Dios es el único que nos comprende y Dios es el único que nos perdona y que sabe como somos nosotros y es el amor cristiano este es mi mandamiento hemos escuchado también en esa carta de San Juan que os améis los unos a los otros el amor de Dios se manifiesta no en mis oraciones no en mis comportamientos sino como yo amo también a las demás personas porque lo podemos decir es que yo amo pero si hay odio si hay rencores ahí ya estamos separados del amor de Dios por eso el amor nos enseña a estar con Cristo y a tener esa comunicación con Jesucristo tenemos que pasar de la muerte a la vida que es el amor y el Papa Francisco muchas veces con frecuencia ha dicho sobre esto que el egoísmo está unido a la tristeza y donde encontramos el amor de Dios en el servicio vamos con el evangelio de hoy hoy nos acompaña también el santo evangelio según San Juan en el capítulo uno de los versículos cuarenta y tres al cincuenta y uno y nos dice el apóstol San Juan el evangelista Juan aquel de quienes escribieron Moisés que es la ley y los profetas los hemos encontrado todo lo que hemos escuchado en el antiguo testamento el Emanuel que la Virgen va a quedar en cinta todas esas promesas las hemos encontrado en ese nacimiento o en ese niño Dios lo hemos encontrado en el pesebre y Jesús quiso partir desde el evangelio de hoy para Galilea y el evangelista Juan nos va a mostrar las inclinaciones de Jesús por los pobres y por los marginados ante la sospecha de Natanael que es el diálogo que vemos hoy de que de Galilea puede salir algo bueno y Felipe le dice ven y lo verás a veces no creemos nosotros en las personas y echamos bromas de por decir de San Cristóbal puede salir algo bueno pues si si estamos con Dios y eso es una respuesta que dio Felipe a Natanael ven y lo verás es la respuesta que tenemos que dar a los creyentes especialmente a muchas personas que son incrédulas indiferentes y que se cruzan por nuestro camino cuantas personas que no creen en Dios que no creen en las cosas de Dios y nosotros también podemos aplicar el evangelio de hoy y si tenemos experiencia de Dios pues vamos a descubrir al verdadero israelita al verdadero hijo de Dios ven y lo verás verás lo que el Señor puede hacer en tu vida desde el momento que se encuentren con él cuando las personas se encuentran con Dios no cuando hablan con cualquier persona que les pueden ayudar religiosamente cuando esa persona encuentra con Dios esa persona empieza a cambiar de vida por eso dice el evangelio finalizando verés el cielo abierto y es la visión de Jacob a Betel en Génesis capítulo 28 que nos habla de esa escala de Jacob el verdadero camino para encontrar a Dios es Jesús y Jesús es el camino hacia el hombre y tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que queremos ayudar a muchas personas que no lo quieren reconocer el evangelio es un llamado a una vocación específica pero también nos habla de la fe y de una profesión esa profesión de fe ser el rey de Israel ser el hijo de Dios y una profesión de fe que confiesa Natanael que dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel como propósito de este evangelio de la meditación de este día tenemos que buscar un espacio tranquilo para leer este evangelio despacio dejando que su palabra entre en nuestros corazones ¿cuál es el evangelio de hoy? Juan capítulo primero Juan 1 de los versos 43 al 51 gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oración de los fieles oremos al señor para que la iglesia sea lugar de encuentro de todos con Cristo roguemos al señor te lo pedimos señor para que los cristianos traduzcamos la fe en obras de caridad y de ayuda cordial al hermano roguemos al señor te lo pedimos señor para que los gobiernos de las naciones y de los pueblos busquen el bien la paz y la justicia roguemos al señor te lo pedimos señor para que la eucaristía nos comprometa a vivir el evangelio en todas sus dimensiones roguemos al señor te lo pedimos señor pedimos por la paz por la conversión y por la salud especialmente por la salud de Erge Eduardo Roa Ramírez y de Silvia Roja roguemos al señor te lo pedimos señor por las intenciones monseñor Mario Moronta y de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales y por las intenciones de las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por todos los que participan del Santo Rosario por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga anunciando la buena nueva al mundo entero y por la conversión y santificación de Gustavo Becerra y las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra y las intenciones de Marisela roguemos al señor por nuestros hermanos difuntos por el padre Steven monseñor Raúl Méndez Moncada frainesto Rivera Juan Agustín Delgado a 13 años Francisco Antonio Angulo Delgado a 23 meses Anunciación Orduz Guía Milé del Valle Castillo Pérez Isabel Cristina y María Natividad Sara Tivisay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Crucelia García de Blanco María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Kenny Bayona y Eris Romero roguemos al señor te lo pedimos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas la perseverancia a los seminaristas y la santificación del clero roguemos al señor te lo pedimos todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y digo tomad y comer este es mi cuerpo entregado y digo tomad y comer este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomad y beber es la sangre que derramo y dijo tomad y beber es la sangre que derramo la noche de su pasión la noche de su pasión no dejó el Señor su mandato amados unos a los otros lo mismo que yo os amo amados unos a los otros lo mismo que yo os amo orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo y consenos que las realidades que creemos por la fe la consigamos por este sacramento celestial por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón con el Señor y con tu Espíritu demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso por Cristo Señor Señor nuestro por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipe de su eternidad por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantemos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre Steven Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Juan Agustín Delgado Francisco Antonio Angulo Delgado Anunciación Orduz Yamilet del Valle Castillo Pérez Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibisay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Kenny Bayona y Eris Romero que se unieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivas y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para sanarme de que ¡Gracias! 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 Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, que tu espíritu, señores, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriagano, agua al costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas, escóndenos, nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, con seno obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo, nos hagamos cada día más dignos de este don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que para el primer viernes, tendremos confesiones en la iglesia del buen Pastor de Puente Real, a partir de las 10 de la mañana, la persona que lo desee. El Señor esté con ustedes. Y con los divinos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes, fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.